Yo sé tanto del amor que me puedo aconsejar tu pregunta Te diré lo que quieres que haré Tienes que demostrar que la te apagará La llama que brotó en tu corazón Dile que como eres para siempre Dile que con su cariño puedes Dile, dile siempre te atoraré Yo sé tanto del amor que me puedo aconsejar Tanto, tanto, caminé que todo lo sé Para que nunca más soy la justicia Y para conseguir que te digas Si voy y ven que todo es para siempre Dile que con su cariño puedes Dile, dile siempre te atoraré Cuando al fin me desamor Y a media ruta de mi corazón Mira al cielo Y verás que a regresar a ver la mujer Sí, va, sí, va Yo sé tanto del amor que me puedo aconsejar tu pregunta Dile que con su cariño puede aconsejar tu pregunta Y por su cariño puedes Dile que con su cariño puedes Dile, dile siempre te atoraré Dile que con su cariño puedes Dile, dile siempre te atoraré Dile que con su cariño puedes Dile, dile siempre te atoraré Dile, dile siempre te atoraré ¡Bravo!